Tercera categoría, distancia 25 metros, partida falsa, ha habido partida falsa, partida falsa. Tercera categoría, distancia 25 metros, partida falsa, partida falsa, partida falsa. Tercera categoría, distancia 25 metros, partida falsa, partida falsa, partida falsa, partida falsa. Tercera categoría, distancia 25 metros, partida falsa, partida falsa, partida falsa, partida falsa, partida falsa, partida falsa, partida falsa. Segunda aposta. Segundo grupo, tercera categoría, distancia 25 metros, partida falsa, 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 partida falsa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.